Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Con todo esto de la pandemia, pues, nos toca de alguna manera contribuir como parte de la sociedad a toda esta información que se está produciendo. Pero hoy quiero darle continuidad a mi cuenta de Instagram con lo que yo mejor sé hacer es sacar la verdad en todos los videos a lo largo de lo que he hecho esta cuenta, en este caso con mi verdad, apartándome un poco de la situación que estamos viviendo, que no he dejado de producir en mis historias de Instagram. Pero que creo que, lamentablemente, los medios de las redes se han convertido en el carrito de la hipocresía y las mentiras que ha servido en muchas ocasiones, si usted lo permite, para difamar a las personas, para atentar contra su imagen. Y lo que van a ver a continuación no es simplemente algo más de eso, que si yo lo permito, puede hacer creer cosas que no son a la gente que me sigue. Y yo no tengo por qué mentir, por qué engañar, ni tampoco, como dije anteriormente, corrompir a nadie a esta altura de mi vida. Yo quiero que usted sepa la realidad de lo que llamaron una conferencia de presa. También quiero que usted me siga porque la información que se va a producir en esta cuenta, a partir después de este video, va a ser netamente con elementos de convicción y pruebas que certifican lo que yo siempre anuncio. Lo que no lo sé, no lo expongo, ni tampoco lo digo, porque no me consta. Sin embargo, en esta cuenta, lo que ustedes van a ver es elementos de convicción. Para dar, por cierto, lo que dice o no, la licenciada Ortega. ¿Qué es un influencer? Definitivamente hay muchos en este país que tienen que revisar esa terminología y definir a qué tipo de influencer quieren. Pero revisémoslo rapidito ese concepto. ¿Qué es influencer? No es más que una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Credibilidad y manejo. Pero vamos con otra definición. Influencer no es más que una persona que se caracteriza por la confiabilidad de lo que cuenta al público sobre un tema específico. El tema puede causar una serie de reacciones y opiniones. Es más, coloca a su público a pensar desde otra perspectiva. Eso es ser un influencer. Y definir a qué tipo de influencer quieren pertenecer. Pero revisemos a continuación los tipos de influencer entre tantos que existen, porque ni siquiera se dan a la tarea de definir cuál de todos quieren ser. El colaborativo, el que tiene estilo, el gamer, el cocinero, el viajero, el mamito y buena. Hay muchos más que no aportan en nada, pero que por la situación del país o lo que esté ocurriendo en el momento, se quedan sin contenido. No puede ser que aquí cualquiera quiera ser influencer, como la que viene a continuación. Que no importa si es buena o es mala la reputación que ganes, al final lo que buscas es que te reconozcan o simplemente estar en la palestra pública a costilla mía. Y eso no va a ocurrir. ¿Qué va? Que cada cual trabaje por lo suyo, que cada cual haga su propia cuenta orgánica de seguidores que le crean o que simplemente le guste su contenido. Aquí en este país pareciera que por cualquier cosa te hacen influencer. Y después cuando tenemos una situación tan seria como la que estamos viviendo ahora, no les queda más que recurrir a otras cosas que nos puede hacer informar ni montarse en el tema del momento, que ha sido la pandemia que hemos estado viviendo seriamente durante tanto tiempo y va a seguir de largo. En ese sentido, pues, les dejo mi verdad en una conferencia de prensa que lo único que hizo fue acarrear mentiras y más mentiras y tratar de ser reconocida a una y a otra persona que por los valores y lo que presentan ni siquiera se lo merecía. Estoy hablando del caso de mi esposo, ¿sí? Que se atrevió a nivel nacional a hacer el ridículo y demostrar su infidelidad solo para complacer a una persona que ahora aparenta querer y que le gusta. Eso está bien. Pero ¿saben qué? No con mentiras. La familia, los valores y la fidelidad siempre va a estar por encima de cualquier excusa. Y menos en una conferencia de prensa para tratar de empañar mi imagen. Porque les recuerdo que la figura pública aquí soy yo. Luego entonces seguimos conversando y planteando más situaciones del coronavirus. Recuerden, soy Wisnik Ortega. Y si a usted no le gusta lo que aquí se publica, no es obligación. ¿Ok? ¿Hacerle alguna pregunta a los abogados? Permítame dejar un par de aclaraciones sobre esta conferencia nada más por dejarlo en evidencia. ¿Ok? Porque es que yo soy abogada, no me puedo que acá haya frente a tantas mentiras. De ella no voy a decir nada. Me da pereza. Pero de esto, que es una evidencia clara de infidelidad para el proceso de divorcio, solamente voy a decir algo. Pero creo que la pregunta es más para ti. Se han dicho muchas cosas de ti en redes sociales. Obviamente la señora Ortega también te ha atacado en parte, en eso. Usted escuchó lo que dijo la periodista, ¿no? Que cómo yo la había atacado. Pero nunca le aclaró ni le preguntó por qué ella me ha enviado todas las fotos con mi esposo, aún estando casados, si ella me había dejado. ¿Para qué mandarla a los medios de comunicación? O por lo menos preguntarle. Tú la mandaste. ¿No vieron por dónde va el tema? Sigamos. Creo que es más que el señor Wilber. Se ha dicho que te ha metido en una relación, que obviamente eras la amante de él. Se han dicho muchas cosas. Un anillo de matrimonio, que lo empeñaste y todo lo demás. ¿Qué tú tienes que decir al respecto de esto? Ok, bueno. Referente a mi vida privada, como lo dice la palabra, es privada. Esto, sí tengo una relación actualmente con el señor Wilber, después que salió de su residencia. Pausa. Sí, Chanida, pausa, vamos a aclarar. Pausa. Ok, esta es Joseph. Permítame dejar un par de aclaraciones. De esto que se acaba de decir. ...con el señor Wilber, después que salió de su residencia. ¿Por qué tiempo más o menos no? A partir de noviembre. Solamente voy a decir algo. Mientes, como siempre lo has hecho. Y que resulta que aquí va a haber los mensajes que ella me ponía desde septiembre y otros que tiene con mi esposo desde julio, donde se invitaban a hacer cositas ricas y muchas más. Ajá, ahí está. No desde noviembre. En noviembre se fue el de la casa, pero la relación venía desde julio. Ahí les dejo. Primera aclaración. Ok, no voy a decir más nada sobre el tema, sobre el anillo. El tema de los anillos, mi abogado le puede responder. ¿Qué va a decir? Si hay un proceso de hurto en la cual tiene audiencia. Y el anillo le empeñó a ella, se vista el nombre. ¿Y qué va a decir el abogado? No puede decir nada. Entonces, ¿para qué llamar a una conferencia de prensa? Yo tengo que ser muy cuidadoso porque esto se encuentra en un litigio de tipo administrativo. Casualmente, ante la juez de paz, que están corriendo los videos por allí. Mire la cara. ¿Quién la ve tan bravita insultándome por el teléfono, no? Hay cierta información que después que salgamos de esta situación... Ah, bueno, no puede decir nada. Chao, seguimos. Mantenernos con un grado de reserva. En esa persecución, en eso que vemos en las redes sociales, ¿qué fue lo que aconteció ahí? Buenas tardes. Aconteció que la señora Ortega, con la juez de paz, se movilizó en un vehículo que cargó a la señora Ortega. Me fueron a notificar, me fueron a notificar a mi residencia, a mi residencia, yo teniendo apoderado judicial, o sea, que tenían que notificar primero que todo sería mi abogado. Entonces me fueron a hostigar a la casa. En serio, Wilber, en serio. ¿Tú te vas a ir? ¿Cuándo fue eso? El día de ayer. Ayer mismo, antes de que se diera lo de la persecución. Exactamente, ayer mismo. ¿Fue la misma señora Ortega allá, con la juez de paz? Exactamente. Y tú no estabas. Es top, solamente para aclarar. Mira con quién fuimos, con las unidades de policía y quienes se bajaron fueron las unidades de policía. Y quiero que sepas que está en el informe de novedad. ¿Hasta cuándo con las mentiras? Pero seguimos. Yo estaba haciendo una diligencia y entonces yo le manifiesto eso y mi abogado me dice a mí que eso cómo va a suceder si él tiene el poder acreditado en el juez de Pagancom. Te lo voy a explicar para que veas lo que hace tu famoso abogado. Ay, Mojica, Mojica. Les explico lo que hizo Mojica porque yo hasta ese momento no quería ningún problema todavía. Y resulta que se emite la boleta de notificación para que el señor Willer venga a la audiencia. Obviamente aparece su abogado con un poder. Ya antes lo habían notificado. Así que llegó, lo representó y siguió la audiencia sin ningún problema. Pero como toda audiencia siempre tiene un término de mediación, según lo dice la norma, entramos a mediar y la juez preguntó que si yo quería llegar a un acuerdo. Y yo dije que sí, que solamente quería que se hicieran cargo de las deudas que había dejado y que establecieron una propuesta de pensión porque había cosas que definitivamente le tocaban. Y pues que me dejaran en paz, entre otras cosas. Se levantó un informe porque el señor Mojica dijo una cantidad de cosas entre esas que iba a conversar con su representado. Mira, aquí está, ¿ves? Aquí está la firma de Mojica, está mi firma. Y quedó que en un periodo de esa misma semana traía una propuesta después de conversar con su cliente. Pero como ese mismo día hubo una participación en día a día y hubo una llamada y que iban a hacer y que iban a tornar hasta un comunicado. Y como yo había solicitado que se desglosara el acto de audiencia, aunque no hubo audiencia por la mediación, la juez levantó un informe de todo lo que dijo Mojica porque ya era fecha que era y no había aparecido ni Mojica ni su cliente. Ah, no era que nos quedamos esperando la propuesta, no. Sino que el licenciado Mojica, fíjense, mira aquí están los informes, ¿ves? Le hicieron cuatro informes en distintos días de distintas llamadas y él no apareció ni contestó ni tampoco su cliente. Nunca hubo tal propuesta, estaban ganando tiempo. Ya había pasado una semana y media y vengo yo y solicito la boleta de conducción en función de que seguían los ataques y también seguía el tema de que, ¿dónde está la propuesta que habíamos quedado? De paso también solicité que me certificaran el domicilio conyugal a ver dónde estaba viviendo mi esposo, que no era en la casa donde habíamos registrado el matrimonio. La verdad que yo no me había casado. Y así es, en la mañana del 10 de marzo, pues nos dispusimos a hacer la inspección. Acuérdense que aquí no hay notificador, no hay mediador, ni siquiera hay hoja de papel para imprimir. Pero bueno, ahí vamos. Y la juez hace la inspección que está firmada por la policía, por una copropietaria del edificio y los vecinos que dieron los datos de la inspección ocular. Ay, no hubo allanamiento. Deja de inventar. La licenciada Ortega ha subido fotos que se encontraban en la residencia de Josely González. Espérate un momentito. Yo no te dijeron mal y estás inventando. Era la policía, las unidades de policía que estaban haciendo la inspección que se solicitó. De ahí llegó a cambiarse cuando nos cambiamos. Espérate. Llegó a cambiarse. Después dijiste nos cambiamos. No de que tú no vivías ahí, que tú vives en brisas en la casa de tu mamá. Automáticamente ya vimos que el carro de Arrayhan comenzó a seguirnos. Toda la distancia de Arrayhan hasta la transímica en el área del revés mismo. Y ahí fue donde fue todo ese show con todas las policías. Hacer todo, o sea, porque todo fue un show. Y entonces ahí es donde llegaron los apoderados judiciales y yo teniendo una medida de protección. Los apoderados judiciales, show. Si tú sabías que te estaban buscando para notificarte, ¿por qué no fuiste a la casa de paz y te notificaste? O fue tu abogado. Todo esto lo pudieron evitar. Ah, pero ustedes son más vivos. Ah, y tú dices que los apoderados. ¿Cuáles apoderados? Si ahí ninguno es abogado, nada más el caballero que decía que Dios viene, pero estaba insultando a todo el mundo. Oye, qué cosa, ¿no? Y justamente querían ir a llevarse a Jocelyn y no conducirte a la casa de paz. Ya veo que tu abogado no te dijo. Seguimos. Porque Mojica es el vivo. Pide mediación, que va a hablar con su cliente, va a presentar un acuerdo y nunca más apareció. Ok, después de eso, ¿qué pasó? Ustedes fueron trasladados a... Al juez de paz de Ancón. Ahí nos llevaron. ¿Cuánto tiempo demoraron allí? ¿Hubo alguna detención? ¿Alguna conversación? No sé qué es lo que... Transgrede la norma legal. Ya vieron todo lo que hizo él para evadir el proceso. Eso se llama dilatar. Transgrede. Ay, por favor. Ay, ahora vienen las ofensas para mí. Incluso con las expediciones de boleta para nosotros, cuando fuimos informados de esta situación, Escuche cómo actúa, como que él no sabía nada, ni que lo estábamos esperando con la propuesta que dijo y firmó. Bárbaros. Vino Ortega, haciendo efectivo una boleta y tratando de verificar y haciendo una anuencia de un allanamiento. Allanamiento. ¿Lo escucharon? Y ya yo expliqué y mostré los evidencias de qué fue. Una inspección ocular. Parece que es mentiroso. Mojica, mojica. Yo me apersoné al juzgado de Paz, la Casa Comunitaria de Paz de Ancón. Solicité hablar con la señora juez. En efecto, ya aparentemente se había percatado de que se habían enterado del video donde ella salía. No, no salía el video que ahora han viciado y que han alterado y que cortaron porque no sale la parte donde ella dice, oiga, yo no trabajo para usted. Pero bueno, eso lo vemos en el proceso que tú instauraste. Y aquí viene la parte donde no quiero coger molestia, porque te voy a denunciar por estar ventilando los procesos. Así, con la hojita y todo en la mano, así zarandeándola. Bueno, la verdad es que es la confidencialidad del expediente y más porque es un tema de familia, ¿no? Y leyó y todo, la pensión y todo, pero vienen los ataques que el propio Wilber no se viene de meter la cara. Este penoso y vergonzoso es que una persona que se llama Magister, Giovanni Ortega, presenta ante la Casa Comunitaria de Paz de Ancón una solicitud de pensión alimenticia en calidad de cónyuge en contra de mis representados, señor Wilber. Mujica, date una vueltecita por el Código de la Familia en su artículo 13 que dice ¿Quiénes tienen obligación de dar pensión? Y el artículo 1, recíprocamente, dice los cónyuges. ¿Oíste? Artículo 13. Están obligados recíprocamente a dar alimento en toda la extensión que señala la ley. Uno, los cónyuges. En su primer punto, establece la señora Giovanni Ortega, aquí está la solicitud, ¿verdad? De su pensión alimenticia, donde establece lo siguiente y se lo paso a leer detalladamente. Y aquí viene la parte que me causó como más cólera, porque se mete con mis animales, se mete con los animales de él, porque bueno, como ella no está aquí, ya no son de él. ¿Será que él se desentiende? Se mete con las deudas de las tarjetas de crédito. Se mete como que yo al final del día tengo que asumir todo. Esa es una opinión de él, su considerando subjetivo, porque al final, dice el Código de la Familia. Mira, espérate, ponle pausa un momentito que voy a darle una clasecita de familia gratis a Mujica. Aquí dice, de los efectos del matrimonio. Pero no, vamos a hablar de los deberes y derechos de los cónyuges. En estos artículos 77, 78 y 79, mire lo que dice el 77. Los esposos deben desfijar de común acuerdo al domicilio conyugal, porque usted cree que hice la inspección porque él no está viviendo en el domicilio conyugal. Y con los otros elementos, prueba la causal del divorcio. Pero lo que dice el 78, bien interesante. Los cónyuges están obligados a vivir juntos y guardarse fidelidad. Yo creo que esta parte, Wilber, nunca la leyó. Y por último, el artículo 79, bien importante. Los cónyuges están obligados a contribuir en los gastos de alimentos y de la familia, y ahí todos los que más dice. Pero sigamos escuchando. En el mes de marzo de 2015, y responsabilidad que ha generado una alta morosidad en las deudas en función de que él, él mismo, se ha desentendido y ha persistido en cumplir con los que mandata la norma, lo cual... Ay, no, encima de que lee, lee mal. Y él ahí trató de decir como que si yo mantenía a Wilber, ¿cómo era que le estaba pidiendo pensión? Señor Mojica, eso no le va a funcionar, porque bien claro quedó acreditado en la audiencia que yo estoy pidiendo que se paguen todas las deudas que él dejó, aparte de los compromisos que tiene aquí en su domicilio conyugal. Además, yo le quiero explicar algo. Cuando yo hablé de mis bienes, era para decirle a Jocelyn, Jocelyn, esos son míos, no de él. Nunca han estado a nombre de él, entonces yo no entiendo cuál es la cosa. Lo mío es mío y lo de él es de él. De ahí que aplica que yo he tenido que pagar todas las deudas que él dejó, más los deberes y derechos aquí. No, señor. Oiga, usted que me escucha, aprenda. Eso no lo dice el código. Y fíjese todo lo que habló en esa conferencia. Y el día de la audiencia, el viernes, le presenté 28 pruebas de que en efecto había que cancelar la deuda y tenía derecho a la pensión para todos los deberes que ha dejado Wilber colgando. Y él no presentó ni una sola. No las objetó y tampoco argumentó nada. ¿Te puede creer? No, nada más fue modificada con la ley 45, pero quedaste bien mal en la audiencia. ¿Ya le dijiste a tu cliente que mejor es que se busque un trabajito rápido? Una alimenticia corresponde para el pago de manutención de cinco perros y de gatos. Sí. Y de gastos de oficina. Todo eso y más lo probé. Pagar teléfono, pagar tarjeta de crédito. Yo quisiera que la señora Wilber me diga y me indique a mí, señora Ortega, Whitney Ortega, me indique en qué parte de la ley 45 que reforma la ley 42. Chuleta, Mujica, ¿cómo inventas? Y el que no te conoce te cree lo que estás hablando. Mínimo yo me inventé ese proceso. Ah, ah. En la conferencia eres fabuloso. Pero en la audiencia. ¿Qué va? Palo parejo recibiste. Lo que establece la ley 42 ni el código de familia. Estas son las grandes demandas que la señora Whitney Ortega ha dicho que tiene 47 demandas y no sé qué a nivel nacional. Que tengo 47 demandas. Cuando yo dije eso, demanda mal. Viene la parte más buena. Escuche usted. Él no litiga ni sabe nada en el extranjero, pero él se mete ahí a despotricar. Para solicitar un tipo de pensión alimenticia posteriormente expedido en los Estados Unidos. Y como ustedes verán, es una copia simple. Es una copia simple. Les explico. Es que Mujica no fue más. Nunca ve el expediente hasta ahora que hicieron la boleta de conducción efectiva. Este no es un documento oficial. Ajá. Pausa. Cualquier abogado sabe que el día de la audiencia todavía tienes la oportunidad de producir y presentar pruebas. Y eso fue lo que te pasó el viernes. El expediente es establecido en la ley. Si lastimosamente la señora Whitney Ortega no se lo sabe. Ese es un asunto de vida. O sea que está valido en Estados Unidos, pero aquí en Panamá no. Habría que ver, habría que ver aquí. Hay aquí, ya de aquí voy a adelantarlo, porque aquí vienen todas las barbaridades que dijo del matrimonio en el extranjero. Cosas que él ni sabe, que si era un sello, que si era notariado, que si no sé qué. Oiga, lo que tenía en la mano era la inscripción ya legal de Estados Unidos. Solamente que él pues se enredó ahí en sus explicaciones. Y lo mejor del cuento es que el periodista, la periodista, nunca le preguntó. O inscribieron este matrimonio en el lugar específico donde ellos lo tenían que registrar en los extranjeros. O sea, que aquí en Panamá no están casados. Legalmente, aquí en Panamá no están casados. No considera que no estás casado aquí en Panamá por lo que todo lo que te hagan. Escuchó la cantidad de barrabasadas que dijo del matrimonio en el extranjero. Él no sabe nada de Florida ni de Estados Unidos, no. Estados Unidos, mojica. Y tampoco se dice más sin embargo. Se dice sin embargo, ¿ok? No sabe nada, pero él está opinando del matrimonio en el extranjero. Solo bastaba que la periodista llamara al Tribunal Electoral al Registro Civil y se diera cuenta si había o no un registro. Punto. Pero se dejaron llevar en el carrito. Y ahora viene la mejor parte. Miren la respuesta de Wilbert, creyéndole lo que le decía a su abogado. Parece que no conoció seis años a su esposa. ¿Has estudiado, has visto sobre ese papel? Exactamente. ¿Consideras que no estás casado aquí en Panamá? ¿O qué? Consideramos, el Tribunal Electoral es un término muy suplicioso. O sea, legalmente no está casado. Si ella, aquí en Panamá, si ellos o ellos... Y aquí fue donde le salió la bruja el día de la audiencia. Aquí está, ¿ves? Wilbert, estás casado. Parece que tú eres el único que sufriste de amnesia. Mira, sigue haciéndole casado, Mojica. Siempre estuviste casado. No te hagas el loco ahora. Matrimonio. Perdóname. Eso no está establecido en la ley. Esto está establecido plenamente el procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos. Él se corría a robar que yo nunca escribí en matrimonio. Oye, y aún así, te volvías a casar sin ese registro y era bigamia. No los tiene en ningún lado. Aquí lo que tenemos, que lo vemos son los dos sellos de prácticamente que en los Estados Unidos se dominan como si fuera especie de notarías. No, no. Eso no se llama notarías. Ese es el registro de la corte de Miami que lo entrega así, Mojica, date una vueltecita. Son estos sellos. Aquí no vemos ningún sello de aportillamiento que convalida la acción ante el consulado de Panamá en los Estados Unidos de este documento. No lo existe. No lo vemos. Entonces, dentro de los procedimientos para hacer... Ay, bueno, ya. Que va a confundir a todos mis estudiantes con esa locura que está diciendo que no es parte del procedimiento, ni mucho menos porque dejó de ir a ver el expediente en la Casa de Paz. Pero miren la cara a Wilber. Dice que chuleta, mi abogadora está votando. Estoy creyendo en ti, Mojica. Wilber, tú fuiste conmigo. ¿Cómo es que tú vas a decir lo que tú vas a decir ahora? Vamos a escucharlo. Y aquí está el certificado, que fue lo que lo dejó perplejo el viernes en la audiencia. Como abogados, nosotros tuvimos que acreditarnos como abogados idóneos. Aquí está. No está copi de cedula, no está copi de donidad. Eso no establece la ley. Eso no establece licenciado la misma, Mojica. Eso está plenamente establecido. Y qué pena que una colega que se jacta, que quiere dar docencia de esta manera, que se jacta que mi representado ha estado huyendo, que mi representado no ha dado la cara. Simplemente lo que mi representado no ha caído es en las situaciones que ella quiere que nosotros caigamos en esa situación, que es la confrontación, los descalificativos, las agresiones. Y en ese ámbito, desde el día uno, la señora Wynotea sabe que nosotros como abogados no somos abogados de redes sociales, no somos abogados de medios de comunicación social. Somos abogados de tribunales, de bajar y subir escaleras. Y en este momento nosotros vamos a representar de la forma más correcta, más técnica y más profesional a nuestro representado, Wynotea González. Nosotros sí nos hemos paquetado que en diferentes estados, ya veces fiscalía, cuando nosotros presentamos una querella penal que le he dicho fue admitida, la cual a mi representado se le brindaron una serie de medidas cautelares. La señora sabe que tiene su querella penal y en este momento no ha ido notificada. No ha ido a notificarse. ¿Por qué no ha ido a notificarse? Porque dentro de las medidas de protección que nos consiguieron a solicitud... Espérate un momentito, haz una pausa ahí porque le voy a dar una clasesita. No, 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 cambié de opinión. No, mejor no. Vamos a escucharlo y ahora les explico. A no que es mi representado. Dice, prohibida la señora Wynotea con solo identidad personal acercarse al domicilio donde reside el señor, cosa que hace periódicamente, seguidamente. Acercarse al domicilio donde reside el señor Wilber González, ubicada en este lugar, así como en lugar de trabajo o estudio o cualquier otro habitualmente frecuentado por este. Alejamiento inclusive a cualquier acto o medio, es decir, redes sociales, whatsapp y llamadas. Pero ella se vale de que no ha ido a notificarse y seguir en este relajito que es lo único que ella sabe hacer. Oye, quiero hacer un alto en todas las locuras que está hablando, Mójica, para decirle a usted que muchos hombres buscan ese tema de violencia supuesta psicológica con la mujer para que logren una medida de protección y luego con esa medida de protección evitar que los notifiquen de las boletas de conducción de pensión, de las boletas de guarda crianza, de cualquier notificación que tenga a bien ensayar su esposa o la mamá de sus hijos. Sin embargo, hay que decirles algo. No importa que tengan una boleta de protección. Usted lo puede notificar porque al final del día lo hace la Policía Nacional. ¿No usted? Entonces usted no tiene que vulnerar ninguna boleta de protección. Y lo que está diciendo Mójica es desacertado. ¡Otra vez! ...de esa información, ¿verdad? Tener a sus seguidores totalmente engañados. Porque la señora Weaver, Weaver, no ha manifestado que ella manifestó en su demanda que el señor Weaver era que muriera todos los gastos, los pagos, y era que él los realizaba, que era el hombre que llevaba el peso de la casa. Eso no lo digo yo, lo manifiesta ella en su solicitud de pensión alimenticia por la suma. ...900 dólares para pagar los gastos de manutención por mes por manutención de pensión alimenticia. Oiga, los abogados serios de este país acudimos a estas pensiones alimenticias ante los juzgados municipales de familia, ¿verdad? Para esta situación. O sea, que ella dijo allí, alegó que sí, que tú eras el que llevabas el peso de la casa. ¿Cuándo yo dije eso? Hay que tener cuatro dedos de frente, pasé esa pregunta. Si es evidente que estaba hablando de tarjetas de crédito, de gastos y de deudas. ¿Cómo va a llevar el peso de la casa con eso? Usted o yo ahí que decía hipoteca, decía supermercado. ¿Verdad? ¿Cómo pretende entonces si por los medios de comunicación social... No dije nada de ese proceso, Mójica, porque tú pediste una mediación el 17 de febrero. ¿De qué estás hablando? Chuleta. Sigamos. ...por el intento por esto. ¿Cuál es la doble moral? ...a la señora Romaira, ni a la hija de Jocelyn, ni a tercera, ni a quinta persona, porque esto es una cosa entre ella y yo, como personas adultas que son. Personas adultas, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cinco meses sin darme la cara, sin decirme si vas a firmar o no, sin decirme si es que te tengo que demandar, cinco meses cambiando de SIM card de teléfono, cinco meses escondiéndote, y somos personas adultas. Ay, Wilber, por favor. Hay unas pruebas que ella sacó, que recuerdo que decía, tú le comentabas a, creo que a Jocelyn o a alguien, no sé, porque el número no estaba, como que ella sacó a mi esposa, ella sacó un par de pruebas allí en un video, no te metas con mi esposa, ¿con quién era eso? Era tu voz. Era mi voz, ¿verdad? No le contestó, pero era con Jocelyn, que desde agosto me estaba llamando, insultándome y mandándome videos, besándose con mi esposo, videos de que estaban planeando no sé qué cosa para sacarme dinero, pero ahí está, mire, 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 ajá, y vamos a escuchar qué responde. ¿Verdad? Que yo estaba mandándole, pero era por un tipo de presión que ella me tenía a mí, porque todo era, que si no haces esto, entonces voy arriba de ti. Ella te amenazaba. Exacto. Voy arriba de ti o de tu familia, entonces ese es el medio, pero en ti. En tema de religión. Exacto. Que fue la forma que yo utilicé para salir, porque no podía salir de la vivienda. Ya vio las imágenes, ¿no? Que amenazado estaba y todo lo que dijo. Pero vamos a escuchar las dos notas de voz que él le manda a Jocelyn cuando me siga hostigando desde septiembre y no de noviembre, como dice ella. Y usted valore si estaba amenazado o no. Aquí va. ¿Ok? Porque dice que desde noviembre. Mira lo que te voy a decir yo a ti. Si tú piensas que de esta manera querías que yo estuviera contigo, te acabas de equivocar como te lo dije. Y tú vas a pedir el favor encarecidamente que dejes tranquila a mi esposa. Que te quede socrada, bien claro. Porque si estás pensando que con esto nos vas a desunir, te acabas de equivocar. Porque ahora nos has hecho más fuertes. Ya quiero que la dejes en paz. Y el próximo paso, si sigues hostigando, va a ser con la justicia y procesos legales. Así que ya para la situación hasta ahí con mi esposa. Oiga, ¿a usted le suena que él estaba amenazado? No, mire todo lo que me decía ella. Ay, Dios mío, señor. Fáticamente, es la señora Gwyneth Ortega. Al día de hoy, solamente tiene una solicitud de pensión alimenticia en calidad de cónyuge para alimentación de animales. ¿Sí? Eso es lo que consta aquí en el documento que ustedes han visto. Esas son las grandes demandas que tiene mi esposa. No tiene más demanda, solamente esa. En ningún, fíjese, ha hecho anuencia de que le va a interponer o le tiene las denuncias correspondientes a mi representado por un encierro de un menor. En la Fiscalía Seccional de Familia, que es el lugar donde se tramita esa situación, justamente ahí no existe absolutamente nada. O sea, que solamente está la demanda por pensión, solamente eso. Ahora, Wilber, te pregunto, ¿tú mantenías ya una relación estando todavía, no casado, porque obviamente sí es casado en Estados Unidos, pero, ¿mantenías una relación con Jocelyn, estando con Wisni, saliendo con Wisni, intimando con Wisni, o ya tú estabas fuera de la casa? Ya estaba fuera, como lo dijo Jocelyn en su momento. Ok. Es que ella hace ver, entonces, que sí hubo algo allí, como que ella se metió en la relación. Nunca te conocí, el descaro y la desfachatez hecha persona. Mira la fecha de estos mensajes en mi teléfono, mírenlo, Julio, y dice que no, y lo dijo dudoso. Y la periodista todavía le dice que yo hago ver, yo no hago ver nada. Aquí están las pruebas. Estábamos en Miami en pleno cumpleaños y él estaba en el gimnasio del hotel haciendo ejercicio. Y mira lo que ella le escribe. Pero como te dije, ahora no le queda ni para ella a Taboga Pacía con tantos compromisos que tiene que cumplir. En esta lección de vida me he quedado pensando, ¿hasta dónde puede llegar una persona mintiendo? Y sobre todo cuando eres sacerdote de la religión yoruba, cuando tienes ifá, cuando de tu boca deben salir consejos para otras personas y lo único que sale es mentira, ello o sorbo. Eso eres tú, Wilber. Eso eres tú, una mentira andante. Y te has convertido en el sorbo de todos tus ahijados. Porque ni en ellos pensaste. Recuerda que lo que yo tengo en la cabeza no es un adorno, es hocha y es yemayá. Nos vemos, porque de seguro nos vemos. Espero que usted haya aprendido mucho de todos estos videos y la lección que me ha tocado recibir. A esto solamente hay que darle tiempo al tiempo. Y en los tribunales me defenderé de los nueve procesos, de los catorce, de los quince. Pero también aprenda esta noche que todo proceso que usted ensaya contra una persona, al final, también tiene un patrás. Piénselo. Soy Wistig Ortega y nos vemos en la próxima. Chao. Espero que le haya dado luces de cuáles son los deberes y derechos en un matrimonio. Y cuando usted va a cometer algún tipo de imprudencia como la de él. No enamorarse de otra persona, sino de incumplir con los deberes y derechos del matrimonio. Tenga pendiente cuáles son sus responsabilidades. Lo único que excluí de este video fue la pregunta cuando le dijeron que se encerró a mi hijo. Todos aquellos que vieron el en vivo que yo hice y escucharon a mi hijo, saben que mi hijo narró como Wilber lo encerró. Y todavía va a decir que lo quiere y lo adora. Bárbaro. Me encanta que Mojica haya dicho que hasta ese momento no hay ningún proceso. Y ahora, con el tema de la cuarentena, pues puede que demore un poquito más. Pero no hay apuro. No hay apuro. Si esto no es una prueba de rapidez, esto es un tema de resistencia. Vamos a ver quién resiste todo esto. Adicional, termino diciéndole que usted sabe que después de todos esos insultos y que él era el abogado más, tú sabes, más correcto y más sabiondo y todo lo que tú quieras. Salieron los dos hijos que tiene sin reconocer. Y que nos pidieron, que ya usted sabe, que le hiciéramos los procesos. Procesos que ya han sido instaurados y que vamos a ver. ¿Qué cosa más hermosa sucedió cuando se conocieron en mi oficina? Lamentablemente yo no los pude atender, pero esto me lo hizo llegar mi asistente. Siempre de las cosas malas sale algo bueno. Estaban felices de conocerse. Ahora solo falta probar su paternidad y hacerlo responsable. Los mantendré informados hasta de la pensión. Y del proceso de hurto que mantengo contra Jocelyn por el tema de los anillos que el día de la audiencia hasta se incapacitó, pero estaba en una conferencia. Y estamos investigando la procedencia de ese certificado de Pedregal Juan Díaz cuando ella vive en Arrayham. Pasen buenas noches. Nos conectamos para los en vivos. Esto es lo que hay. Soy Wisnik Ortega. Esto. Si le gusta, bien. Y si no, no me siga. Recuerde que esto es una opción, no una obligación. Los quiero. Chao. Se dice por ahí que más vale la ignorancia inconsciente que la estupidez informada. Eso es más peligroso. Nos vemos en un rato con más videos aquí en esta cuenta que produce a través de la situación del país y mundial. Y también en los en vivos que han dado mucho de qué hablar. Y ha mantenido una verdad de alguna forma de aquellas personas que no tienen voz o que al menos no se le escucha. Ahí les dejo. ¡Suscríbete!